El año 2017 es un año muy importante para el Partido de la Costa porque se define a nivel legislativo tanto se reúnen las autoridades del Consejo Escolar como del Consejo Deliberante entonces yo que pertenezco al espacio de Marcos Cotoco García nos consideramos desde este espacio político que es muy importante esta elección porque si nosotros nos va bien y que nos vaya bien significa que ganemos la elección podemos acceder a las presidencias tanto del Consejo Escolar como del Consejo Deliberante y desde allí poder empezar a impulsar los cambios que necesita el Partido de la Costa porque ya desde un lugar consolidado para la toma de decisiones podemos empezar a imponer nuestra plataforma política que es la que venimos sosteniendo hace muchísimos años y desde allí perfilarnos ya para lo que nos interesa y lo importante que es el 2019 que esperemos que en el 2019 podamos acceder a la Intendencia para realmente empezar a cambiar la realidad de este Partido de la Costa nosotros hacemos mucho hincapié y hace muchísimos años lo sostenemos en que tenemos que ir hacia un modelo productivo nosotros hoy en día el Partido de la Costa es un municipio que vive netamente del turismo y del sector de los servicios entonces consideramos que necesitamos una actividad complementaria para tener laburo y fuentes de trabajo durante los meses que van de marzo a diciembre que es la temporada baja entonces consideramos y es muy importante hay un proyecto muy importante que estamos trabajando y militando y hablando con sectores de la provincia que es el tema de la ampliación de los límites nosotros queremos que el Partido de la Costa creemos y consideramos que es necesario y fundamental que el Partido de la Costa para que crezca en lo que es producción e industria es necesario correr los límites hacia el oeste es un tema que quizás es espinoso que hay que consensuarlo con la gente de la valle y después con la gente de la provincia pero creemos que es necesario que el Partido de la Costa crezca para el oeste para poder desarrollarnos y tener actividades complementarias al turismo y a los servicios el método de trabajo es el mismo que hacemos hace 10 años que es estar en la calle escuchando los reclamos de los vecinos caminando, militando, hablando y tratando en la medida de nuestras posibilidades de resolver las necesidades yo desde mi lugar, desde el Consejo Escolar que soy consejero escolar hace 3 años y medio recorro las escuelas de San Clemente a Mar de Ajó viendo cuáles son las necesidades y tratando de resolver los problemas de las escuelas y desde lo político, los concejales nuestros también dentro del espacio siempre se atiende gente en nuestro bloque presentamos proyectos de ordenanza dentro del Consejo de Liberante que apuntan a resolver esas necesidades entonces la metodología de trabajo es esta es estar cerca de la gente, escuchándolo viendo cuáles son las necesidades que necesita la gente y planteándolas luego en los órganos correspondientes en este caso el Consejo Escolar o el Consejo de Liberante para dar soluciones a esa gente muchas veces no las podemos dar porque porque no tenemos las presidencias del Consejo de Liberante o del Consejo Escolar entonces se nos dificulta poder tomar decisiones que nosotros queremos y que nos parecen que son las que satisfagan las necesidades de los vecinos pero por eso reitero que es muy importante la elección de medio término de este año la de agosto y la de octubre sobre todo porque si nosotros accedemos a los lugares de toma de decisiones dentro del Consejo Escolar y del Consejo Liberante desde allí podemos empezar a articular y a tomar decisiones en función de las necesidades de los vecinos que nos parecen